Suscriptores y clientes, los saluda Leiber Díaz. El día de hoy conoceremos en detalle todo el equipamiento que tiene para ofrecerles el Mazda 2 en su versión Touring modelo 2024. Si están interesados en adquirir un vehículo con estas características, con gusto se pueden comunicar al número que les dejaré en pantalla. Y recuerden que si les agradan los vídeos que se emiten a través de este canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con la presentación de este vehículo. En su parte delantera vamos a contar con una atractiva y elegante parrilla con grandes bordes cromados. Allí podemos apreciar sus cocuyos, allí tenemos sus luces medias, las cuales incorporan tecnología LED, al igual que sus luces altas. Allí podemos apreciar sus luces direccionales, las cuales se incorporan en sus espejos retrovisores laterales. Así se aprecia desde la parte posterior. Allí tenemos sus luces de reversa y allí tenemos su tercer stop. Esta versión Touring la pueden adquirir con carrocería sedán con un corte más familiar o la pueden llevar con carrocería hatchback con un corte más deportivo. Contaremos con manijas y espejos del color de la carrocería. Esta versión equipa unos rines de aluminio que son de 15 pulgadas. En su parte delantera emplea frenos de disco ventilado y en su parte posterior frenos de campana. Como sistema de seguridad vamos a tener una propuesta completísima a partir de esta versión que incluye sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado de emergencia. Estos sistemas se complementan para que tengamos frenadas seguras en distinto tipo de situaciones y terrenos sin perder el control del vehículo. Tendremos unos sistemas complementarios como lo son el control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, Jeep Vector y Control Plus que es una tecnología que les va a ayudar a encarar las curvas de manera más segura y confortable. Señal de frenado de emergencia. Dentro de su cabina vamos a estar protegidos por un total de seis airbags. Vamos a tener los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax en ambos costados y laterales de cortina en ambos costados. Estos se despliegan en la parte interna desde aquí, abarcan parte delantera y parte posterior protegiendo así la cabeza de los ocupantes. Para esta variante con carrocería Sedan podemos desbloquear su baúl a la distancia directamente desde la llave. Vamos a tener en esta variante Sedan una capacidad total de 410 litros aquí en el baúl. En su variante Sport o Hatchback vamos a tener una capacidad de 220 litros. En todo caso nos vamos a encontrar con la llanta temporal de repuesto aquí en la parte inferior con la herramienta necesaria para llevar a cabo el respectivo cambio. En ambos casos si necesitamos mayor espacio de baúl vamos a poder abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40 aumentando considerablemente las prestaciones de espacio del baúl. Quiero resaltar la calidad que se transmite a la hora de cerrar las puertas de uno de estos vehículos. Los invito a que ustedes mismos hagan el ejercicio y lo comparen con el carro que tal vez tengan hoy en día o tal vez con otro carro que estén viendo en el mercado. Les puedo garantizar que esta sensación de los vehículos Mazda es de las sensaciones que mayor calidad de ensamble transmite. Bueno aquí en la segunda fila de asientos estando en la primera fila bajo mi posición de manejo y siendo yo un colombiano de estatura promedio mido 174 debo decir que voy bien de las rodillas voy bien de la cabeza. Puedo decir que cuatro personas de estatura promedio en Colombia van a ir cómodas en este vehículo. Por supuesto la de la mitad debe ser la de menor contextura para que puedan ir cómodos. Por supuesto si son personas ya de mayor estatura pues ya les recomendaría un vehículo de otro segmento que en el caso de Mazda seguimos con el Mazda 3. Este es un vehículo del segmento B y el común denominador en este segmento son vehículos con estas dimensiones. Tal vez algunos con un poco más, con un poco menos pero para la mayoría de las familias en Colombia se va a adaptar bien. De lo contrario les recomendaría vehículos del segmento C que por supuesto ofrecen una mayor distancia entre ejes por ende mayor espacio para los ocupantes y así mismo son vehículos de mayor presupuesto. Bueno en esta segunda fila de asientos nos vamos a encontrar con ganchos por aquí para sujetar cosas. Vamos a tener portadocumentos en los espaldares de la primera fila de asientos. Por aquí vamos a tener un espacio para colocar lo que se nos ocurra. Para sus puertas contaremos con en la parte superior materiales plásticos. En la parte central aquí de las carteras vamos a tener materiales acolchados con tela. Sus apoyabrazos vienen con materiales plásticos. La base de sus elevavidrios vienen con materiales plásticos en negro mate y sus manijas son plásticas con una apariencia metalizada. Contaremos con un total de cinco apoyacabezas. Estos son ajustables en altura para mitigar lesiones del cuello ante una incidencia. Cinco cinturones de seguridad. Todos son de tres puntos. Y anclajes Isofit para sillas de bebés. En la parte interna de su capó vamos a tener este cobertor que va a ayudar a regular la temperatura de esta zona y así mismo a mitigar el ruido que aquí se emite. Para todas las versiones del Mazda 2 vamos a tener este motor con tecnología Skyat DG. Motor a gasolina funciona con combustible corriente. Skyat y recordemos que es un conjunto de tecnologías que emplea Mazda que haciendo énfasis en su motor lo que hace es optimizar consumo de combustible y así mismo reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. Vamos a tener un motor con un desplazamiento de 1.5 litros. Motor de cuatro cilindros, 16 válvulas. Desarrolla 108,6 caballos de potencia a las 6.000 revoluciones por minuto y 141 newton metros de torque a partir de las 4.000 revoluciones por minuto. Es de las mejores prestaciones que se ofrecen en el segmento con combustible corriente. Es un motor movido por cadena. Viene con tracción a sus ruedas delanteras. Se acopla a una caja automática o a una caja mecánica. En ambos casos son cajas de seis velocidades. Para Colombia nos ofrece una garantía de cinco años sin límite de kilometraje y nos llega ensamblado desde la planta de Salamanca allá en el hermoso país de México. Un saludo para todas las personas que me ven desde allá. En este caso estamos en la variante con caja automática. Recuerden, caja mecánica de seis velocidades más reversas o en este caso la automática con sus posiciones normales de parking. Reversa, neutro y el modo drive donde ya podemos conducir el vehículo de forma normal. Si queremos tener un modo de conducción manual podemos pasar esta palanca hacia el costado izquierdo y de esa forma hacia abajo le vamos metiendo cambios y hacia arriba le vamos sacando los cambios. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y así mismo se los vamos sacando con un toque leve. También vamos a contar con modo Sport con el cual vamos a sentir una sensación de manejo más dinámica y deportiva como su nombre lo indica. Básicamente el vehículo seguirá realizando cambios automáticos pero en un rango de revoluciones más alto brindándonos así ese tipo de sensaciones. Su freno de estacionamiento es de palanca convencional. Estas son las llaves del Mazda 2, son unas llaves inteligentes. En ella vamos a tener los interruptores para candado cerrado bloquear el vehículo, candado abierto desbloquear el vehículo. Este tercer botón lo vamos a tener en esta variante con carrocería sedán y va a servir para abrir a la distancia su baúl. Y por último vamos a tener este cuarto botón que va a servir para desactivar su alarma interna de intrusión. En todo caso contamos con sistema de apertura de puerta sin llave con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso pero si me acerco y tengo las llaves conmigo puede ser en mi bolsillo. Bastará con presionar este botón que está en la manija para desbloquearlo sin necesidad de emplear directamente la llave. Para bloquearlo bastará con presionar nuevamente ese botón de allí. Quiero resaltarles que este vehículo viene con sillas en paño sin embargo ustedes pueden solicitar este vehículo con sillas con cuero. Si llaman el número que está en pantalla con mucho gusto se los puedo solicitar así en paño o con cuero como ustedes me digan les configuro el vehículo carrocería sedán o carrocería hatchback. Bueno en este caso nos compete una variante que está equipada con cojinería con cuero por eso tenemos el aviso es allá en el capó del vehículo. Bueno vamos a tener unas sillas con cuero es un cuero de muy buena calidad. Tendremos micro perforaciones en la parte de las piernas glúteos la parte del espaldar esto ayuda a que el calor no se acumule tanto aquí en la cojinería del vehículo. Para eso es que sirven estas micro perforaciones. Tendremos leves costuras que lucen muy bien. Esta silla se puede regular en distancia hacia adelante hacia atrás hacia adelante. Se puede por supuesto bajar el asiento elevar el asiento todo esto lo estoy haciendo de forma manual. Su espaldar también se puede regular de esta manera como lo acaban de observar. Su volante cuenta con ajuste manual en altura y en profundidad. Para el resto del vehículo nos vamos a encontrar con acabados que normalmente no se encuentran en este segmento de vehículos. Tendremos volante forrado con cuero, materiales cromados aquí en la parte central en el logo de la marca, materiales plásticos aquí en la parte baja. Por aquí contamos con estos detalles decorativos en negro brillante pero al mismo tiempo cuenta con cierta textura para mitigar rayones que puedan llegar a presentarse en esta superficie. Este material de aquí se extiende hasta esta zona de acá en la base de su palanca de cambios. Vamos a contar con material piano black. Esta palanca de cambios viene forrada con cuero y pequeños detalles plásticos cromados al igual que esta zona de aquí. Su freno de estacionamiento viene con acabados con cuero, detalles cromados en la punta. Por acá vamos a tener materiales plásticos en la parte superior, plásticos en esta zona de aquí, plásticos en la parte superior de sus puertas, materiales blandos aquí en esta zona media en las carteras. Esto es tela y para sus apoyabrazos de la parte delantera vamos a tener materiales blandos. Este es un material tratado que se siente bien al tacto. La base de sus elevavidrios viene con materiales plásticos en color negro mate. Sus manijas vienen con acabados plásticos metalizados. Contaremos con vidrios de regulación eléctrica para sus cuatro puertas. El puesto del conductor cuenta con regulación eléctrica de un solo toque para bajar y para subir. Aquí tendremos bloqueo de vidrios. Aquí tenemos la posibilidad de regular de forma electrónica sus espejos retrovisores laterales. Dado que tenemos esta llave inteligente, le puse este forrito en color azul, podemos encender el carro con solo tener la llave a bordo del vehículo. Como estamos en la versión automática, pisamos freno y oprimimos el botón de encendido. Es decir, contamos con botón de encendido. Vamos a tener una dirección electro asistida. Es bastante suave. Esto nos va a brindar comodidad, confort, para encarar el tráfico diario citadino, para conducir en cualquier tipo de situación, para estacionar el carro. Y nos brindan un plus adicional en seguridad, dado que este tipo de direcciones se va colocando más rígidas, más duras, en la medida en que vamos acelerando el vehículo. Bueno, en su panel de instrumentos vamos a poder visualizar sobre el costado izquierdo, medidor de revoluciones en formato digital, posición en la que está la palanca de cambios, el kilometraje del carro. En la parte central tendremos el velocímetro del vehículo y sobre el costado derecho una computadora de abordo con información del tanque de combustible, temperatura exterior y otros detalles de consumo de combustible. Por aquí vamos a tener interruptores que nos van a servir para subir volumen, bajar volumen, pasar canciones, pasar emisoras, responder llamadas, colgar llamadas. El carro cuenta con Bluetooth. Podemos emparejar nuestro vehículo con el celular y desde aquí responder, colgar llamadas, hacer llamadas a través de comandos por voz y un botón para manipular su computadora de bordo. Este vehículo cuenta con un total de seis parlantes estratégicamente distribuidos para brindarnos una muy buena calidad de sonido. Es de los mejores sonidos, tal vez el mejor de este segmento. Se complementa con esta pantalla de infoentretenimiento, la cual es de 7 pulgadas. Es una pantalla tipo flotante, lo que va a permitir que no distraiga tanto la mirada de la vía cuando tenga que mirar el infoentretenimiento. En este caso, como la tenemos así flotante, bastará con mover levemente nuestra mirada hacia el costado derecho. Es una pantalla táctil siempre y cuando el vehículo esté detenido. Cuando ya retomamos la marcha, se manipula 100% desde aquí, desde esta botonera, la cual vamos a llamar botón multicomando. La idea con esto es que ustedes no estén tocando aquí constantemente, sino que desde acá, desde el botón multicomando, puedan acceder a cualquier opción que ustedes requieran sin necesidad de distraer la mirada de la conducción. Esto se vuelve muy intuitivo y en el día a día ustedes ya van a aprender a manipular esto sin siquiera tener que mirar directamente hasta acá, porque aquí hay unos accesos directos. Bueno, en principio tenemos este joystick que nos permite navegar a través de las distintas opciones y presionamos. Es como si le estuviésemos dando clic. Nos podemos mover así girando o corriendo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo. Luego aquí tengo un acceso directo para devolverme al menú anterior. Aquí tengo un acceso directo para la música o el entretenimiento. Aquí tengo un acceso directo al home o a la pantalla inicial. Aquí tengo un acceso directo al menú de la brújula, donde tendré información relevante como la latitud, longitud y la altitud del lugar donde me encuentre. Aquí tengo un acceso directo al menú de los favoritos y también podré subir y bajar volumen desde aquí, así como desde el volante. Desde aquí también puedo mutear las canciones. A grandes rasgos, en este sistema de infoentretenimiento voy a tener el menú de aplicaciones. Cabe destacar que este es un vehículo compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Eso nos va a permitir tener aquí la posibilidad de visualizar otras aplicaciones de interés diario como Waze, Google Maps, Spotify, Deezer, entre otras. Vamos a tener un menú de entretenimiento donde está básicamente todos los relacionados con la reproducción de música. Un menú de comunicación que tendré acceso a mi agenda telefónica, hacer llamadas, etcétera, aunque recomiendo hacer las llamadas a través de comandos por voz. Un menú de navegación o brújula y por último un menú de configuraciones para configurar varias de las opciones que este sistema de infoentretenimiento nos permite. Por aquí vamos a tener las luces estacionarias. Por acá vamos a tener el sistema de climatización, el cual es manual de una zona. En la parte central tendré el dial que nos va a permitir configurar la intensidad que sea con la que sale el aire por estos ductos de ventilación. Ya luego aquí tendré una completa botonera para aumentar la temperatura, disminuirla, que me pegue el aire en pecho, pies, desempañar adelante, desempañar atrás, absorber aire de afuera o en su defecto redireccionar el aire aquí a bordo. Vamos a tener en esta zona una entrada para memoria microSD, ya esa opción nos utiliza. Dos entradas USB, una disponible para el CarPlay y el Android Auto, una entrada auxiliar, una entrada de 12 voltios, un espacio por aquí puede ser para colocar el celular o lo que se nos ocurra. Dos portabebidas en esta zona. Vamos a contar con una guantera con un espacio bastante considerable para guardar lo que allí se nos ocurra. Aquí en la parte superior tendremos parasoles, los cuales cuentan con espejo de vanidad ambos y las luces de cortesía están reservadas aquí para esta zona. Vamos a tener, como lo acaban de apreciar, luces de cortesía en esta zona, un portagafas y un espejo retrovisor día noche de regulación manual. Mis queridos suscriptores y clientes, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este Mazda 2 haya sido de su agrado. Si es así, ya saben que se pueden comunicar al número en pantalla para gestionar todo lo que requieran y que este vehículo o cualquier otro vehículo de la familia Mazda sea de ustedes. Si les agradan los contenidos del canal, los invito a que se suscriban y me sigan en mis demás redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.